La vida en este tiempo La vida en este tiempo es mejor Para el invidente No ver tanto relajo Que se carga la gente La vida en este tiempo Es mejor para el invidente No ver tanto relajo Que se carga la gente La vida en este tiempo Es mejor para el invidente No ver tanto relajo Que se carga la gente Todo como bailar Y agarra a tu pareja La vida en este tiempo Como nos esclaviza Discute con la vieja Y ahí está la chicotiza La vida en este tiempo Como nos esclaviza Discute con la vieja Y ahí está la chicotiza La vida en este tiempo Solamente soy feliz Cuando escucho que toca El grupo hermanos Ruiz La vida en este tiempo Solamente soy feliz Cuando escucho que toca El grupo hermanos Ruiz La vida en este tiempo Solamente soy feliz Cuando escucho que toca El grupo hermanos Ruiz